Que casualidad Quería verte y vengo encontrándote aquí en el mismo lugar Y si tú, tú quieres, pasemos sin que se confundan los papeles No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte No sé si es bueno o malo, mi tía, hello Porque no saco de mi mente el último palo Imagino que te tengo y te toco mientras inhalo Ven conmigo ese camino, yo te lo señalo Solo piensa que si no pasa, las ganas crecen Si en el tiempo avanza y lo sabes que son varios meses Si es que no te veo desnudarte y entregarte Sabes que si estamos juntos, somos arte No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte Hazme lo que hacías cuando encima te tenía Cuando estaba dentro de ti decías que eras mía Del resto diferente nunca hubo monotonía Y si te tocabas por llamada, mi nombre es mía Y sé que lo haces aunque lo disfraces Me sé tus frases, me tienes aquí esperando Mami, ¿a qué le pases? Con otras no conecto, con tu cuerpo es mi lenguaje Te vas y desapareces, ese es mi coraje Qué casualidad Quería verte y vengo encontrándote Aquí en el mismo lugar Y si tú, tú quieres Lo hacemos sin que se confundan los papeles No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte No sé si tengas suerte de que hoy tú vengas sola Si quieres fumar, siempre nada conmigo enrola Relaja tu mente, quiero romperte En la poche que te pensé, quiero ponerte Jenner Mami Oye Música pa' que te enamores, bebé Dímelo, Alan Mix Oye El villano bellaqueo Yo te perreo si te veo Sabes que tu novio está feo Música pa' que te enamores, bebé Que te成ola, bebé Gracias por ver el video